¡Este es el paquete! Ya está con Master, está con Master, voy a poner la moneda y va a estar. Voy a apagar la barcha. La mancha. Apaga la barcha. La zapata, no me va a dar exit. Save settings. Y le da enter. Y ahora lo apagás. Ahí está. Se apaga aquí. La barcha. La barcha. ¿Usted? Tiene un paquete. Gracias.